¡Hola Opo Guerreros! Hoy veremos otro tema de derecho penal muy interesante, espero que no se note mi sarcasmo, pero son todos así de divertidos. Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima, 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 víctima. Comenzaremos una dura trilogía con la culpabilidad como elemento básico del delito y así consecutivamente, pero no hace falta siquiera saber que si estás viendo este vídeo eres otro de los nuestros o nuestras, guerreros y guerreras que le dan igual la opinión de los demás y nuestra motivación es inquebrantable, porque nada ni nadie nos apartará de nuestro objetivo. Vamos con el tema. La culpabilidad como elemento del delito. Primero. El delito como conducta culpable. Solo cuando una conducta antijurídica es, además, culpable, puede plantearse la posibilidad de acudir a la pena como reacción más grave del ORD jurídico. Culpabilidad igual a fundamento y límite de la pena. La culpabilidad es la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica, una conducta culpable es una conducta personalmente reprochable, una conducta que le podemos echar en cara al autor. ¿Cuál es la idea valorativa rectora de la categoría de la culpabilidad? En la culpabilidad es necesario tener una perspectiva valorativa distinta de la antijuridicidad. La culpabilidad es el elemento del delito en el que se utiliza una visión individualizante, es la categoría en la que se tiene en cuenta al sujeto concreto, frente al proceder generalizante de la antijuridicidad. Es el lugar donde realizar la igualdad real, lo que implica tratar de modo diferente lo que es distinto. La reprochabilidad de la conducta concreta supone que podemos censurar esa misma conducta de forma individual, atendida también las características del sujeto que realiza la conducta y las circunstancias en las que la realiza. En este sentido hablamos de desvalor individual de la conducta antijurídica. Tendremos en cuenta nuevos elementos fácticos, los que nos sirven para determinar si el sujeto era o no imputable, los que afectan a la conciencia o cognoscibilidad de la antijuridicidad y las circunstancias que nos sirven para determinar la exigibilidad o inexigibilidad de la conducta, pero también una perspectiva valorativa nueva, que nos ayude a comprender valorativamente el hecho. ¿Cuál es, en estos momentos, la concepción de la culpabilidad dominante? La concepción normativa, que concibe a la culpabilidad como reprochabilidad. Tenemos que analizar si la culpabilidad es un elemento esencial del concepto de delito en nuestro CP. La culpabilidad no es un elemento del concepto legal del delito, al no aparecer entre los elementos. De la definición del mismo que utiliza nuestro CP, dado que el ARC 10 CP, son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, aparentemente, no incluye la culpabilidad. Otros autores, el término, imprudentes, en este ARC permite sostener que la culpabilidad es un elemento esencial del concepto del delito, pues la imprudencia necesita la capacidad del sujeto, para observar dicho cuidado, capacidad que pertenece a la culpabilidad. También la existencia de determinadas eximentes. Segundo. La evolución de la culpabilidad como categoría del delito. ¿Por qué se denominaba así a la concepción psicológica de la culpabilidad? ¿Por qué entendía a la culpabilidad como la relación psicológica que existía entre el autor y el resultado o el hecho ilícito, esto es. El reflejo subjetivo del acontecer externo. ¿Sobre qué institución gira el nacimiento, evolución y crisis de las concepciones normativas de la. Culpabilidad. Sobre la reprochabilidad. 1. De las concepciones psicológicas a las concepciones normativas de la culpabilidad. La comprensión de dolo e imprudencia como relaciones psíquicas no es aceptable desde diversas perspectivas. Por un lado, el dolo era un concepto psicológico, mientras que la imprudencia era un concepto ético o jurídico, pues más allá de la relación con el resultado lo relevante era que el sujeto no observaba el cuidado debido para no lesionar bienes jurídicos, única razón por la que se podía hablar de imprudencia. Por otro lado, la imprudencia inconsciente no podía caracterizarse, de ningún modo, como una relación del sujeto con el hecho o el resultado, pues se trata, precisamente, de la ausencia de toda relación, el sujeto no ha previsto, aunque podría haberlo hecho, la producción del resultado. En suma, la culpabilidad, como género del que predicar las especies dolo e imprudencia, no podía comprenderse como relación psíquica, sus formas o clases eran heterogéneas, es decir, no había un concepto unitario de culpabilidad. La doctrina encontró ese elemento unitario en la contrariedad a deber, la conciencia de la antijuridicidad. De la conducta o la posibilidad de dicha conciencia. La contrariedad a deber es un elemento que tiene. Carácter normativo, dolo e imprudencia dejarán de ser ya meras relaciones psicológicas entre autor y resultado y pasarán a ser las formas que adoptará la conducta contraria a deber, en un caso, dolo, porque el autor es consciente de la antijuridicidad de su conducta y en el otro, imprudencia, porque podía haberlo sido. La diferencia en su configuración fáctica, conciencia barra posibilidad, se iguala normativamente, en ambos casos la actuación del sujeto es contraria a deber. Sin embargo, será la crítica a la relación entre el concepto de culpabilidad, género, y los conceptos de dolo. E imprudencia, especies, la que llevará a la formulación, por Frank, de la famosa frase, culpabilidades. Reprochabilidad, que supone el paso de la concepción psicológica a la normativa y otra alternativa en las. Concepciones normativas. Si el concepto de culpabilidad sólo contiene el dolo y la imprudencia, es. Imposible comprender cómo el estado de necesidad no justificante puede excluir la culpabilidad, pues él. Mismo no niega el dolo. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad según Frank? El concepto de culpabilidad, según Frank, está compuesto por tres elementos. La imputabilidad. El dolo o la imprudencia. La normal configuración de las circunstancias en que tuvo lugar la acción delictiva, circunstancias. Acompañantes, aquellas que rodeaban la realización de la conducta para decidir si la misma es. Reprochable o no. Se han sentado los pilares de las concepciones normativas. 2. El desarrollo de las concepciones normativas de la culpabilidad. Polémica sobre la no exigibilidad de obediencia a la norma. Los planteamientos normativos se centran en. Destacar la importancia de la conciencia de la antijuridicidad o la posibilidad de la misma, lo que permite. Reprocharle la conducta a su autor es que conocía o podía conocer la antijuridicidad de su conducta en el. Momento de actuar y, por tanto, podía omitirla. Planteamiento insuficiente para muchos autores. Si existen. Casos en que no hay culpabilidad pese a que si se da la conciencia de la antijuridicidad, la conciencia de la. Antijuridicidad no puede ser el núcleo, el elemento determinante del reproche, de forma que el ppio de. Culpabilidad exige algo más. Se pasa así a una concepción para la que el aspecto decisivo del reproche es la. Exigibilidad de obediencia a la norma, el que se le pueda exigir al sujeto concreto que actúe conforme a de. En las circunstancias en que se encontraba. La polémica se zanjó a través de una solución de compromiso, la no exigibilidad sólo excluirá la culpabilidad. En los supuestos expresamente regulados en caso de delitos dolosos de acción, en caso de los imprudentes. Y los de omisión no se ven obstáculos a su aplicación más allá de los supuestos expresamente regulados. Destacados finalistas defendieron la ruptura entre la inexigibilidad y el ppio de culpabilidad presente en. Algunos planteamientos anteriores. El ppio de culpabilidad únicamente exige tener en cuenta la. Inimputabilidad y el error sobre la antijuridicidad de la conducta pero no las demás causas tradicionalmente. Incluidas en la culpabilidad, que se convierten en. Causas fácticas de disculpa, existe culpabilidad, pero es tan escasa que el legislador es indulgente y la perdona. Ello supuso que muchos normativistas se centrasen en exceso en la capacidad del autor de obrar de otro. Modo como aspecto exclusivo de la culpabilidad. La capacidad de motivarse por la norma sería el único. Elemento que tiene que añadirse a la conducta antijurídica para dar lugar a la culpabilidad y, por tanto, al. Desvalor personal en que esta categoría consiste. Planteamiento objeto de críticas por su fundamento, la. Capacidad del sujeto de actuar de otro modo, y su contenido material, el desvalor personal de la. Culpabilidad. 3. La crisis de las concepciones normativas. ¿Cuál fue la idea directriz en la crítica a las concepciones normativas de la culpabilidad en el momento de. Su crisis. La idea directriz de la crítica es el rechazo al poder obrar de otro modo, al libre albedrio, a la. Capacidad de decidir libremente, considerando mayoritariamente el fundamento de la culpabilidad como. Reprochabilidad. Dado que no se puede demostrar que un sujeto, en un caso concreto, podía haber actuado. De otra forma, resulta irracional fundamentar la culpabilidad en ese postulado. Según estos enfoques. La culpabilidad, en el mejor de los casos, pasa de fundamento al límite de la pena. Y no faltan. Planteamientos que pretenden prescindir de la misma, dado que todas las consecuencias que han. Ido derivándose del pio de culpabilidad pueden mantenerse aunque se prescinda de este. Elemento. En las posiciones que no renuncian a la misma, su importancia se ve disminuida, pues hay que. Complementarla con las necesidades preventivas de pena. Incluso se puede mantener la categoría disolviendo su contenido en reflexiones preventivo-generales, la culpabilidad perdería así su autonomía y se convertiría en un mero derivado de la. Prevención general. Pese a todo, hoy en día se sigue otorgando un rango importantísimo al principio de culpabilidad. Tercero. El principio de culpabilidad. Como se formula mayoritariamente el pio de culpabilidad. No hay pena sin culpabilidad. La medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad. Esta es la culpabilidad del concepto analítico. Del delito en su vertiente material, la culpabilidad como categoría del delito, la conducta reprochable. La culpabilidad tiene en cuenta los anteriores elementos del delito, de modo que todas las. Exigencias de elementos anteriores derivan de la misma. Por otro lado, el concepto analítico también tiene una vertiente material, no se limita a establecer. La concurrencia de unas cualidades, sino que analiza las mismas. Así, igual que lo ilícito es una. Categoría graduable, la culpabilidad también lo es, de forma que, en última instancia, la culpabilidad. Reproduce, materialmente, la gravedad del delito. Nuestro CP no formula expresamente el principio de culpabilidad. El artículo. 5 CP consagra el ppio de. Imputación subjetiva, excluye la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por el resultado, pero deja. Fuera otras exigencias del ppio de culpabilidad. Posible consagración constitucional del ppio de culpabilidad. La CE no se refiere directamente al mismo. Pero, de acuerdo con Cerezo Mir, podemos deducirlo de su art 10, en su referencia a la dignidad de la. Persona humana, como fundamento del orden político y la paz social. Cuarto. Sobre el estado actual de la culpabilidad. Amplitud y diversidad de planteamientos. Junto a los planteamientos que entroncan con las tradicionales. Concepciones normativas están los enfoques preventivos, que tampoco son unitarios. Gimbernat or Deim. Se puede prescindir del ppio de culpabilidad y, sin embargo, mantener todas sus. Consecuencias, centradas en la necesidad de dolo o imprudencia para poder castigar una conducta. En el mayor castigo de los delitos dolosos frente a los delitos imprudentes, en la imposición a los. Inimputables únicamente de medidas de seguridad y en la impunidad del error de prohibición. Invencible. Las exigencias de la prevención general y de la prevención especial podrían justificarlas. Consecuencias que se han atribuido tradicionalmente al ppio de culpabilidad. Mirpuch, la culpabilidad se mantiene como un límite a las exigencias preventivas, a las exigencias. De la necesidad de pena. Elemento básico de su planteamiento, considera que la culpabilidad. Materialmente, consiste en la capacidad de motivación normal por las normas jurídicas, lo que. Explica su concepción de la culpabilidad como categoría donde realizar el ppio de igualdad real. Concepto dialéctico de Muñoz Conde. Es imprescindible reconocer que la culpabilidad es un. Fenómeno social, de manera que serán las necesidades preventivo generales las que legitimarán los. Supuestos en que existe culpabilidad, cuyo elemento esencial será la capacidad de motivación por. La norma, insiste en la relación entre función de motivación por la norma y concepto material de. Culpabilidad. Quinto. El concepto material de culpabilidad. ¿Por qué podemos reprocharle a un sujeto concreto su conducta antijurídica? El concepto de reprochabilidad es un concepto formal, dado que no nos dice por qué podemos reprocharle a una persona. Su conducta antijurídica. En este sentido necesitamos conocer el fundamento, la razón que nos legitima a. Reprocharle a una persona su comportamiento. El reproche de culpabilidad se fundamenta en la capacidad de la persona de actuar de modo distinto, de. Modo acorde con las exigencias del ORD jurídico. Además, la referencia a la capacidad de actuar de acuerdo. Con el ORD jurídico no tiene el sentido abstracto de que alguna persona, en lugar del autor, habría podido. Obrar de otro modo, sino el sentido concreto de que el autor, en la situación en la que estaba, hubiese. Podido tomar una resolución de voluntad conforme con la norma. Dos cuestiones a resolver. 1. El problema general de si las personas pueden adoptar resoluciones de voluntad diferentes de las. Que adoptaron, el problema del libre albedrío. En esta obra hemos partido de una comprensión del derecho penal como un instrumento de. Control social. Siendo así, la vinculación con las concepciones básicas de la sociedad resultan. Siempre fundamentales. Si las concepciones sociales se demostraron básicas en el establecimiento. De lo delictivo, el concepto material del delito, resulta obvio que deberemos atender a los valores. Sociales que determinen la exigencia de responsabilidad. Aceptamos, por tanto, el libre albedrío, la libertad de la voluntad, como un elemento básico de. Nuestra autocomprensión como sujetos, partimos de la base de que somos libres para decidirlas. Acciones y omisiones que realizaremos, y de nuestra forma de interactuar en sociedad. 2. Admitido lo anterior, si el sujeto concreto, en la situación concreta, pudo obrar de modo distinto a. Cómo lo hizo y el problema de cómo demostrarlo. O algunos autores consideran que puede verificarse empíricamente la capacidad concreta del. Sujeto concreto de actuar de otra forma. O la mayoría doctrinal es bastante más escéptica y señala que sólo se pueden demostrar aspectos. Parciales de dicha capacidad, especialmente los aspectos intelectuales, teniendo, en el fondo. Como referencia en la comprobación la capacidad general de autodeterminación del ser. Humano, lo que, sin embargo, se traduce en la utilización de criterios generalizantes, el hombre. Medio, la persona normal, que ocultan los presupuestos valorativos. Dejando al margen la polémica doctrinal, deberemos tener en cuenta, por un lado, todos los. Elementos que sean individualmente demostrables. Cuando un elemento sea empíricamente. Constatable en el caso concreto, no podrá sustituirse por un criterio generalizante e o normativo. En otros casos resultará inevitable tener en cuenta criterios normativos. En estos casos conviene. Detallar lo más posible los mismos, para evitar confusiones y, sobre todo, para aclarar los términos. Del debate. En definitiva, partiremos de la capacidad de actuar de otro modo, de la capacidad de actuar. Conforme a la norma, como elemento básico, y renunciable, de la culpabilidad. Siempre que pueda. Demostrarse que un sujeto concreto no pudo actuar de otro modo en el caso concreto, quedará. Exento de culpabilidad y pena. Sin embargo, no podemos defender erróneamente que siempre que el sujeto tuviese capacidad. Para actuar de manera conforme con la norma habrá culpabilidad. La reprochabilidad es la esencia. De la culpabilidad, la capacidad de obrar conforme a la norma es un elemento fundamental, pero. No la agota, pues la culpabilidad puede faltar dándose la misma. ¿Cuáles son los criterios que nos llevan a determinar materialmente la reprochabilidad? A. Recurrir al concepto de estado en el que tenga lugar una determinada regulación. B. La sociedad y sus pautas valorativas. Pueden tenerse en cuenta los motivos en la determinación de la culpabilidad. ¿Por qué? Una cuestión fundamental en nuestras relaciones con los demás son las razones por las que alguien. Hace o deja de hacer algo. Las razones resultan fundamentales en la calificación valorativa de las. conductas, porque reflejan un determinado concepto de sujeto que es, por tanto, el concepto de. Sujeto que utilizamos cotidianamente. Así, la imagen que una sociedad posee de sus miembros es. Un elemento fundamental en la determinación de las relaciones de los mismos entre sí y con. Estructuras colectivas, estado. El DP regula la convivencia social, pero la de sujetos concretos, finitos, limitados e irrepetibles. Al. Decir que cada uno de nosotros somos un individuo hacemos referencia a que valorativamente. Tenemos un valor propio, que nos distingue de los demás, cualitativamente, y que lleva a que, por. Tanto, dentro de ciertos límites tenga sentido la preferencia de los intereses propios. De esta manera, la preferencia de los intereses vinculados a uno mismo, dentro de ciertos límites. En las sociedades modernas no es desaprobada. Con esta idea se pueden explicar la mayoría de los. Supuestos basados en la no exigibilidad de obediencia a la norma, son supuestos en que la. Actuación es antijurídica pero en los que no podemos efectuar un reproche porque la consideración. Del sujeto actuante como un individuo hace que comprendamos su actuación y, en este sentido. Que no se la podamos censurar, que no nos parezca reprochable. En definitiva, para establecer y determinar la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Habrá que atender a la capacidad del sujeto para actuar de conformidad con la norma, pero. También deberemos tener en cuenta las circunstancias concretas en las que se produce la conducta. Y la motivación que se manifiesta en el concreto comportamiento. Sexto. Estructura y elementos de la culpabilidad. 2. Los elementos de la culpabilidad. Como decía Belcel, a la culpabilidad pertenecen todos los elementos del delito previos a ella. Sin embargo. Distinguía entre los que sólo son elementos de la culpabilidad y los que, además, pertenecen a otros. Elementos, como el dolo y la imprudencia que son ya elementos de los tipos dolosos e imprudentes. Respectivamente. En este mismo sentido, aquí vamos a referirnos, únicamente, a los elementos que son. Sólo elementos de la culpabilidad. A los elementos con cuya concurrencia se determina la reprochabilidad. Personal de la conducta antijuridicidad. ¿Cuáles son los elementos del concepto de culpabilidad defendido en este curso? 1. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Para poder reprocharle su conducta a una persona. Necesitamos que la misma tenga, en el momento del hecho, un determinado grado de madurez y. Unas determinadas características psicofísicas, de manera que podamos afirmar la posibilidad de. Comprender la ilicitud de su acción u omisión antijurídica. Deberemos ocuparnos de las anomalías o. Alteraciones psíquicas que puedan excluir cualquier era de dichas capacidades. 2. Que el autor hubiese conocido o hubiese podido conocer la ilicitud de su conducta. Nos. Situaremos en el ámbito de estudio del error de prohibición, dado que deberemos analizar cuándo. Podemos decir que una persona conoce lo ilícito de su conducta, cuando, pese a no haberlo. Conocido, podía haberlo conocido o en qué medida exime de pena el error de prohibición. 3. Los supuestos de no exigibilidad de obediencia a la norma. Se hace referencia aquí a que el sujeto. No se encuentre en una situación de presión anímica tal que disminuya considerablemente su. Capacidad de actuar conforme a la norma. Hay que analizar los supuestos en qué determinadas. Circunstancias modifican la valoración normal de la conducta, haciendo que no parezcan. Reprochables al no ser exigible una conducta conforme a la norma. Igualmente, no podemos olvidar. La importancia del análisis del proceso de motivación concreto, dado que la motivación, al modificar. El significado del hecho, resulta a sí mismo relevante, como demuestra la existencia en nuestro O.O.R.D. De circunstancias atenuantes y agravantes cuya localización sistemática es la culpabilidad. Has elegido, sabiamente.